Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo El día de hoy estamos con... Mi prima ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a meternos cositas en la boca Hoy yo tengo un reto María Se llama el reto Choberovani Y consiste en que uno se mete un mazmelo en la boca Y tiene que decir Choberovani Luego el contrincante hace lo siguiente Luego yo me meto otro mazmelo Y vuelvo a repetir lo mismo Y así sucesivamente Así que... ¡Vamooos! Tijeritas Bueno, como somos muy débiles Entonces lo abrimos con tijeras Con las tijeras Tenemos una olla para vomitar Por si acaso Y ahí comienza Choberovani Choberovani Y знаете Tijeritas ¿Tijeritas Tijerhas Bueno, no lo llegas Tijeritas ¿Tijeritas ¡No es fácil! ¡No ligas como bien! ¡Tienes que decirlo! ¿Lo entiendo yo? ¡Ya! 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 ¿Y fue yo? ¡El cuarto! ¡Marillo! ¡Saltó! ¡Vamos hasta acá! ¡Chau y Guany! ¡Chau y Guany! ¡Cuánto! ¡Tenés! ¡Saltó! ¡Chau y Guany! ¡Se le salió! ¡Chau y Guany! ¡Aaah! ¡Ja, jajajaja! ¡Tengo en mi pantalón! ¡Sí, Guany! ¡Aaah! ¡Sí, Guany! ¡Aaah! Ya perdió, ganó Alejandra María le falta Falta el guito para que le ganes Alejandra Pero ya escupí ¿Ya escupió? Bueno Está ahí Casi me vomito Yo quiero Eso no quiero A ver qué desperdicio más medroso Sobre todo lo que está en mi pantalón Aquí estamos con mi otra ayudante La camarógrafa Vamos a hacer lo mismo pero con los melos más pequeñitos ¿Está lista? Sí Bueno, vamos ¿Quién comienza? Usted Primero Chao Ivani Chao Ivani Chao Ivani Con eso es el más fácil Chao Ivani Chao Ivani Chao Ivani Chao Ivani Quarto Chao Ivani 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.